¡Vota por tu favorito al 99-02! ¡Señores! ¡Un enfrentamiento más! Señor Lavos, cuéntenme de qué se trata. Lo que se viene es circuito Ladrilleras. ¡Dos mujeres! ¡Se enfrentan Chuleis y Coca por los naranjas, por los azules Fanny Garcés! El clásico entre estas dos que no se tienen mucho cariño que digamos. Vamos a ver qué tal lo hacen ahora. Ok, chicas. A la cuenta de uno, dos, tres. Perfecto. Aquí continúan las chicas. El primer ladrillo, lo importante es no enredarse. Ir con ganas. Hasta ahora van parejas. Cierto. Cierta ventaja lleva Fanny Garcés. Que no se detiene ante nada. Y ahí va nuevamente. Agarrando un ladrillo más, Juleis y Coca haciendo lo propio. Y lo hizo. Muy bien, Fanny Garcés. Está haciendo un excelente trabajo. De igual manera, Juleis y Coca que ahora se ayuda con la cuerda. Y lo hizo. Muy bien, Fanny. Sigue haciendo el equipo azul. Fanny sin usar la cuerda. Ahora sí se ayuda con la cuerda. Ahora sí la cogió. Y ahora se adelanta Juleis. Claro que sí, se adelanta Juleis. Eso es, chicas. Con fuerza. Aquí viene el primer. Y tiempo. Y tiempo. Ok. Perfecto. Mientras los chicos hacen el respectivo cambio, nosotros le decimos a ustedes que pueden enviar al 99.02 el nombre de su participante favorito. Por favor, envíenle el nombre de su competente favorito para que llegue a ser el más o la más querida de esta cuarta temporada de combate. 99.02. Así es, mi querida Domenica Saporiti. Y grandes premios se pueden ganar cuando el público elija a uno de ellos como el favorito o el más querido de la primera, perdón, de la cuarta temporada de combate. Y ahora sí, Domenica Saporiti, parte 2. Vamos con Teter Ronquillo e Isis Creo. A la cuenta de 1, 2, 3. Combate. Eso es, con fuerza. Está Teter Ronquillo del equipo azul y va Isis Creo con su primer ladrillo en sus manos. El peso es mayor aún. Ahora van parejas sin problema. Isis Creo se agarra de la cuerda. Agarra su ladrillo al mismo tiempo que el de Teter Ronquillo. Excelente. Están haciendo un gran trabajo, Domenica. Estoy sorprendido de la garra de las chicas. Daisy y Fanny parejitas. Ahora Isis Creo junto a Teter parejitas también. Vamos a ver qué pasa. Aquí está haciendo un excelente trabajo Isis Creo. Ella es que tiene una fuerza increíble. Deter Ronquillo luchando con el peso. Se le está adelantando a Isis. Cuidado porque a Isis no hay que darle chance. Que no se volteen antes de tiempo. Se les va a descontar. Aquí viene Isis con más ladrillos y más pesos aún. Hay que tener mucho cuidado. Teter se está virando antes de la línea. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok, señores. Isis Creo agotada en el piso. Esta es la final de combate. ¡Vamos, Azules! Hicieron un gran trabajo en conjunto. Yuleis y con Isis lo mismo. Hicieron Fanny con Teter. Ok. Nos está comentando la producción que los azules eran penalizaciones porque Teter se viró antes de tiempo. Fanny de igual forma. Ok, señores. Ok, señores. Miren, ahí tenemos el video. Al parecer, por esas fallas técnicas, esto podría costarle el juego al equipo azul. Y esos puntos se pueden ir para el equipo naranja. Vamos a esperar la decisión de producción, compañera. Los jueces que están aquí en piso nos dicen que encuentran cuatro ladrillos azules. Se descuentan cuatro ladrillos azules por virarse antes de tiempo. Por fallas técnicas, por no cumplir al pie de la letra de la regla del juego, virarse antes de tiempo. Les cuesta cuatro ladrillos en los azules, señores. Y estos puntos se los lleva el equipo. Naranja, 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 naranja. Naranja es el color, los puntos. Pertenecen al equipo naranja. Gana el equipo naranja. Queremos ver el puntaje de esta noche. Cuatro para el equipo azul. Quince para el equipo naranja. Una ventaja considerable. Que si el equipo azul no logra remontarla, señores, esto estará dicho. La verdad que sí, faltan dos días enteros de juegos. El equipo naranja ha logrado una muy considerable cifra de 18 puntos. Esta noche logró 15. Bueno, señores, les queremos decir a todo el Ecuador que no se pierda la oportunidad de votar por su favorito, Dominica. Por favor, voten por los chicos, voten por tu favorito, por tu favorita. Ahí están los chicos. Tenemos a Fernando, a Isis, a Pepe, Juleisi, Pollo, Tete, Juan y Fanny. Así es, mi querida Dominica Zaporiti. Gánese la oportunidad de que su combatiente favorito sea reconocido como el más querido de la cuarta temporada de combate. Enviando el nombre de su combatiente favorito al 99-02. El día de mañana le vamos a contar el premio. Los premios. Y el premio del más votado. Eso se lo vamos a contar el día de mañana. Pero esta noche hemos vivido la primera final. La primera final de tres. El día jueves culmina y el día jueves sabremos quién se lleva la victoria. Azules o naranjas. Gracias, Ecuador. Esta ha sido la primera noche de la gran final de la cuarta temporada de combate. Nos quedan dos noches más en las que azules y naranjas se van a disputar los puntos necesarios para llegar a la gloria. Nosotros nos despedimos. Ecuador, muchas gracias. El día de mañana con muchas más emociones. Esta es la final de combate. Los esperamos mañana. Los esperamos mañana.